...viliano, vamos muchachos, ojo ahí, otra vez, revienta Peñarol, es una máquina de sufrir este cuadro, dígame usted... Y bueno, decía que hay mucha distancia entre las líneas, para atacar o para defender, necesita un equipo más compacto... ...y acá robó Pereira, había los cambios, para Peñarol le envío largo afuera, había los cambios ya, ¿qué voy a esperar? ¿Qué voy a esperar? Tengo a Cebolla, tengo al Lolo, ¿qué voy a esperar? Tengo al Argentino, tengo sueldo millonario en el banco, ¿qué voy a esperar, Rope? Pero es que ni siquiera tenía que esperar minutos del complemento, para mí tendría que haber salido a la cancha ya con un cambio mínimo ¿Pero qué voy a esperar, Ceres? 7 y medio del segundo tiempo No soy de la idea de esperar hasta 15 minutos del segundo tiempo para hacer los cambios, pero esa es mi idea, la mayoría de los entrenadores esperan ¿Pero qué voy a esperar con él? Pero vos tenés que adaptarte al trámite, no el trámite a vos Pero Alberto, vos sabés que es así, ¿no? Bueno, pero yo digo que si tengo a los jugadores que tengo en el banco, y tengo al rival con 10, yo quiero ganar La pierde, la roba González, ¡ojo! ¡pelota filtrada! Se cae, ya no es peligro, no te puedo creer, gol de Paranaense, no, 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 no Bueno, esto no se puede creer Señoras, señores, gol de Paranaense Ya no sé ni cómo decirlo, ni cómo pensarlo, ni cómo expresarlo, ni cómo manifestarlo Increíble error entre el jugador Dobson y uno de los agueros Ayúdenme porque no puedo ni creer lo que acabo de ver, no puedo creer ¿Quién fue? ¿Lucas Hernández? No sé quién fue, para mí fue Giovanni González Para mí fue Giovanni, pero fue una pelota Uno por otro no fue nadie Saca largo, y yo creo que se apura Dobson a salir del arco, choca con su compañero Y le dejan la pelota servidita al delantero, ¿no? Esto es increíble Chocan Lo que acabamos de ver, no se puede creer Bueno, cuando un cuadro tiene clase o jerarquía, tiene clase o jerarquía Que cuando un cuadro es un cuadrito, es un cuadrito, y este Peñarón es un cuadrito Y que me vengan con lo que me vengan, y que me traigan al técnico de lo que me traigan Acá no hay misterio, sin jugadores, sin jugadores Por más que venga Guardiola, sin jugadores no hay cuadro, no hay para jugar al fútbol Esto que acabamos de ver es un atropello a la razón Y esto que acabamos de ver tiene que ser una calentura mayúscula De la más grande de la historia de Peñarón en los últimos 30 años Sí, es difícil afrontar una competencia internacional como la Copa Sudamericana Cuando vos cometés este tipo de errores Insólito lo que pasa entre el marcador y el arquero carbonero Que le cuesta ir perdiendo un partido que lo tenía con uno más Bueno, ¿usted va a decir algo? No, no, que para mí, primer error que hay de dejar sacar al arquero rápido El segundo, dejar picar la pelota Y por ahí el tercero, no hablarse con Dobson, ¿no? Pero fue todo, 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 todo fue de Peñarón Corner, corner para Peñarón que busca empatarse Simple pero cierto Paranaense 1, Peñarón 0, centro del área Un día extraordinario todo Felicitaciones, felicitaciones a Peñarón ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa mala esa troza! Pero aparte, si vos tenés amarilla, hermano Si yo tenés amarilla, ¿qué necesidad de hacer un FAO en la salida del equipo rival? Es increíble, la verdad que a mí yo me quedo sin palabras Porque, la verdad, me dan ganas hasta de cerrar la transmisión Porque si sigo hablando, lo que tengo que hacer es seguir diciendo cosas que pienso Que van todas en contra del sentimiento y del corazón del hincha Porque esto que estoy viendo no lo puedo ver Porque esto no es, esto no es Peñarón Esto no es la esencia de Peñarón Esto es un mamarracho Esto es lamentable Porque ni, 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 no se puede concebir lo que se está viendo Señores, no se puede concebir 10 contra 10 y ahora 1 a 0 los brasileños Pero además, Alberto, hasta el hincha más enfermo de Peñarón Se da cuenta de estas cosas El error entre el 12 y el Giovanni González Ahora esto del Toro Fernández En una posición de la cancha En una zona absolutamente intrascendente Una falta de atrás Sin chance de llegar a la pelota Lo voy a decir como lo siento Al técnico le faltó audacia Cuando termina el primer tiempo en el banco Ya dos cambios seguidos Vamos a ganar Vamos a ganar Esa es la renga La única renga Vamos a ganar Dos cambios de una Y me guardo uno por si pasa cualquier cosa en el transcurso del segundo tiempo Salió igualito Híbrido Tímido No sé No es Peñarón esto que estoy viendo Pero además el discurso está todo bien con el discurso Pero acá los hechos Vos decís que querés un equipo ofensivo Y sacás al Cebolla y ponés a rojo O sacás al Loli y ponés a rojo Y después en el entretiempo Que le digas vamos a ganar Si no haces cambios para ganar No lo vas a ganar Bueno Viene Jonathan Ataca a los brasileños 10 contra 10 Y ganando a los brasileños 1 a 0 Ver para creer Viene pelota al área Peñol saca a Formiliano Bueno Está perdiendo Peñol La verdad Yo dije Está fenomenal Si no lo gana Un putito se trae Como venía a la mano Pero ahora Yo no puedo creer 10 contra 10 Perdió 1 a 0 Dígame No que Yo te lo digo Cuando el técnico no tiene la audacia viejo En un cuadro grande Sin audacia No haces historia Este partido que se le presentó a Peñarol Y el técnico calladito la boca Sin ningún tipo de audacia Salió a jugar el segundo tiempo Con el mismo cuadro La verdad Y lo tenés que pagar ¿Qué querés que te diga Velo? Lo tenés que pagar Totalmente Y esos errores que pagás Y que cobrás Bueno señores Paranaense 2 Peñarón 0 Van a quedar 9 minutos Esto está cerrado Esto es triste Esto es lamentable Que lo explique Barrera Que lo explique El que quiera Que lo explique Diego López Que viene de Italia Del fútbol europeo Esto es lamentable Bueno claro ¿Qué me van a explicar a mí Lo que estamos viendo todos? ¿Qué explicación me van a dar? ¿Quién se va a animar a decir No esto fue lo que Esto es una vergüenza Lo voy a decir clarito Como lo siento Esto es una vergüenza Así nomás ¿Iba a decir algo Vívalo a usted? Dígalo Sí que la única vez Que jugó con un equipo brasileño Fue con el Goiás Por Copa Sudamericana En el 2010 Y como visitante Perdió 1 a 0 Sube Hernández Ataca Peñarón Busca Ahora que uno se pregunta ¿Y qué busca? ¿No? El toque al medio La va trayendo Por el sector central Nuevamente Peñarón Al borde del área A Núñez La perdió El segundo Es típico de un equipo Brasilero De borde, centro, gol Pero el primero Realmente es increíble No pero yo Acá al técnico Perdóneme Yo acá al técnico Le caigo con todo Escúcheme Tiene la chance Realmente de hacer historia Termina el primer tiempo 11 contra 10 Y con todos los jugadores Que tenían en el banco Es para mandar ahí Al cuadro al frente A hacer la arenga Muchachos Vamos a ganar Entrar Cebolla Entrar Lolo Desborden Péguenle Vamos a comerlo Y guardó 15 minutos Cuánto? Cuánto cero Cambio y viene el gol Entonces yo digo El técnico también juega Viejo El técnico hoy juega Y Diego López no jugó ¿Qué me viene a mí Con fútbol moderno? Acá me invento Viejo Ustedes que yo soy estúpido Que no veo las cosas Que veo dentro de la cancha Dígame Pero además Ahí va hasta ahí Hasta ahí Pero no me entendés Todo es consecuencia de algo Alberto Pero está bien Terminó el primer tiempo 0 a 0 O con 11 El otro con 10 15 minutos de cancha Vamos a ganarlo Bien No hace nada Dale para adelante No hace nada Totalmente ¿En qué minuto entró Cebolla? Disculpame Willy Lo tenés En Peñarol Tanto adentro Como afuera de la cancha Yo tengo el peor Yo claramente tengo el peor ¿El peor qué? El peor del Peñarol Lo oí ¿El técnico? No tenga duda El peor del Peñarol hoy Pero de acá ¿A dónde vivía este muchacho En Cagliari? De acá a Cagliari El peor del Peñarol hoy Pues el técnico Viejo ¿Pero qué va a tener? Pero si no vas a buscar Ganar un partido Como este en Brasil ¿Pero cuánto querés hacer historia? Partido que se te presenta De la manera que se te presenta Terminó el primer tiempo 11 contra 10 0 a 0 Vos conoces el otro con 10 Te ataja un penal el arquero Te ataja otro gol casi hecho el arquero ¿Y vos qué crees? ¿Qué te crees? Que todos los días son de pieza Hace algo vos por la victoria Bueno, ojo que vienen por palabras Les doy mi título A ver lo que dice Velo Y a ver lo que dice Cereba Son cosas distintas No, pero de cualquier manera Alberto Son cinco partidos Yo lo que digo Un gol Yo lo que digo Que para jugar al fútbol Tenés que tener estado atlético Tenés que tener Condiciones técnicas Vos tenés que pensar Vos tenés que pensar Si no tenés inteligencia Para jugar a esto Si no entendés el juego Si no entendés el juego No hay forma de ganar ¿Sabés a dónde? ¿Entendió el juego? No, está bien No lo entiende el primero El técnico Entonces cuando el técnico No entiende ¿Qué le puede transmitir a los jugadores? Salvo que los jugadores Y todavía los jugadores Es experientes Lo que digo yo Por algo yo hablo De los tiernos Y los maduros Los expedientes Estaban afuera Los que saben Aunque el técnico No les diga nada Los que saben Cómo jugar Partidos de estos Son los que tienen Diez años Quince años De fútbol arriba El Cebolla El Lolo El Biate Y el otro Maxi Rodríguez Todos afuera Estaban llenos de botijas Y la ternura te mata Viejo Le guste al maestro Tadare O no le guste La ternura En un momento te mata Y a Peñal Le mató la ternura Y el técnico Mostró también Ternura Es un tierno Diego López Es un tierno Que se enoje Que no se enoje Es un tema de él Yo digo lo que vi Y lo que vio El hincha Peñalol Esto que regaló Peñalol esta noche Hace muchos años Que no lo vea